lo de que la corrupción es apestosa y que afecta en el voto y en la moral y en la intención y en el bolsillo por supuesto parece evidente pero también resulta evidente que a unos les afecta y a otros no no tiene explicación lógica a priori porque al pp le cuesta con toda la lógica y con toda la razón millones de votos y porque la psoe sigue gobernando por ejemplo andalucía cuando cuantitativamente el fraude no es por hacer equivalencias pero es así es infinitamente mayor en andalucía que en los asuntos del pp no estoy quitando gravedad al trinque ni muchísimo menos la razón seamos políticamente incorrectos es una una y evidente y es que en el pp los bárcenas los granados los chulazos de la gúrtel los de las tarjetas black los del pp de valencia el último esta mañana detenido por cohecho etcétera etcétera lo que pillaban para la buchaca mientras que en el caso del pp andalucía del psoe de andalucía perdón ya sea los sere o ya sean los cursos de formación se repartía eran socialistas entrecomillado hasta para eso en el caso de los sere trincaba por supuesto el alto cargo de la junta de turno la duda está en saber hasta que arriba luego los altos cargos del sindicato luego los sindicalistas por supuesto las empresas que se acogían al expediente por supuesto los trabajadores que se apuntaban y sus familias más los abogados los intermediarios en el caso del curso de formación peor dos mil y pico millones para quien repartía la pasta para el supuesto dueño de la academia para el sindicato y el patrono que repartía y adjudicaba para los alumnos y sus familias para los supuestos profesores para los proveedores de material y así sucesivamente la diferencia cuál es que los dos trincaban los dos sistemas unos para su bolsillo y otros lo trincaban y lo repartían de ahí que aunque sé que están robando sigo votando les no me voy a quedar sin el chollo así de crudo pero así de sincero esa es la verdad porque la corrupción a uno le afecta y al otro apenas